Hola, ¿bien? Quiero hacerte una pregunta, ¿crees que únicamente los familiares de las personas sordas deben aprender lengua de señas? Yo opino que todos deberían conocer la lengua de señas, es muy importante porque ese es como el objetivo de la incursión. Uno, es una manera de romper, digamos que esas barreras en la comunicación es algo que nos permite ampliar nuestro círculo social. Por ejemplo, las personas que tienen un negocio y llegan a personas sordas, es muy importante que tengan el conocimiento de lengua de señas, así la básica, para poder tener una atención buena, así como con las demás personas. La primera lengua, pues nos da conocer una comunidad, algo que no es muy propio de nuestro país, de nuestra cultura, entonces yo pienso que todos deberíamos aprender lengua de señas colombiana. Gracias, bien. Hey, ¿vieron? Varias personas respondieron a esta pregunta y coinciden en que no solo los familiares de personas sordas deben aprender lengua de señas, todos pueden aprender lengua de señas colombiana. ¿Y ustedes, como personas oyentes, quieren aprender lengua de señas? ¡Adelante! Nuestras puertas están abiertas. En Fenascol ofrecemos cursos de formación de lengua de señas colombiana. ¿Quieres contactarnos? ¡Hazlo a nuestros canales de atención! ¡Son bienvenidos!